Yo, te presento a la mamá. ¿Quién es que no quiere dinero para cuando salga el último tenis, capearlo de primero? Yo quiero dinero, dinero, quiero prenderlo en alta mala, en un yate con quince cueros. Yo vuelo a dinero, dinero, la fila la voltearon, yo era el último y era el primero. A mí me persigue el dinero, no enchinchen el avipero, que si somos, salmo el huidero. Aquí la cotorra no se acaba, cada vez que suelto por la boca son diez cubetas de lava. La gente está cansada de tantas babas, los cuartos que tú quieres, nosotros los tenemos y no se acaban. Yo esperando un tiro y yo buscándome la paca, tu reba me mueve la chapa como el taca-taca. A los que están hablando de que tienen y que sacan si se tiran duran menos que una roca de jaraca. Yo no aguanto esta olla, yo no aguanto esta olla, yo no aguanto esta olla. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro. En dinero pegado y vehículo yo tengo el récord Y yo estoy trabajando yo mismo pa' romper el récord Yo no tuve que firmar con fulano récord Tienen que mamá me lo ataque y rompan el récord Hay que mirar pandemí con binoculares Estoy metido en todos los barrios y residenciales Tengo pistolas de plástico y de metales Y te doy mapas lo que chiquito los timbales Roco tu clá, tu clá, tengo el flow No suena ni en tu casa, deja el show Hoy en día yo como por antojo Y tengo más visión que uno que vive en los tres ojos That's right, my niggas on fire Tú sabes que rapeando tú no eres mi sex Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Si en un año no me hago millonario me doy un tiro Parecen atención, llegaron los criminales Ustedes son de segunda y nosotros los originales Estoy puesto pa' comprar un Lambo y pila de pedales Que hay que hacer, que hay que darle, me suena, me cual Me metí pero me hace el proceso A papá Dios toda la noche les rezo Tenía las tablas ready pa' darme los sesos Pero el jefe acaba de firmar a Jordan en su regreso Me pegaba al tiro y a terror Si tiro no fallo hasta viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen la manda, a.k.a. el despopolador De aquí pa' millonario, prendí vida de sicario Quiero dos pitolas, nueve y pila de show en mi armario Los fames dejan fuego y alguien en los comentarios Y a ustedes les comentan pila de frutadilla Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro Sin un año no me hago millonario, me doy un tiro En mi coro no pedimos rebajas Ni preguntamos cuánto cuesta Bájame lo que es mío La manta raya Chael Chael El jefe récords La familia Lealtad a la muerte La manta de los ríos Chael produciendo Un solo corre corre El jefe El jefe El jefe El jefe El jefe El jefe